Y esa niña que cojones hacía ahí Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte Perdón Esto no es para tomárselo a broma Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¿Qué te haces? ¿Verdad? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Espera, ¿qué? Estamos... Hablando en serio? No me dijo nada. Está bien. Solo tengo que veras un poco. ¡No se puede! ¡Ahahaha! ¡Ah! 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 ¡Madre! ¡Evet! La verdad es mejor. ¿Quién tenía esto de verdad que muy triste y muy bonito? ¿Qué? Todo esto es una exageración Ahí va a venir la batalla final Ahí ya va a llegar Ay, qué hombre tan enojado, tan agresivo Tan candente ¡Maldito machito! ¡Vamos chicos! ¡Todos vamos a cancelarlo! ¡Síganme a Twitter! 5 minutos después No me hace gracia, me he reido un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, eh Soy fan de este hombre, ah Aquí Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva a Jesucristo Ah, ok Es una respuesta válida, la verdad ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¡Eso es eso! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo que me ha robado y me ha robado y me ha robado! Sí, cómo no, hablo en serio, vete al demonio ¡Eso es lo mismo que me ha robado y me ha robado! ¡Eso es lo mismo que me ha robado y me ha robado y me ha robado! Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? No sé, no sé, me da buena espina esto ¡Qué buena respuesta, qué buena respuesta! Pero, la pregunta correcta es Es que estas películas uno termina triste Ya señor, pues véala con nosotros Bueno, la voy a ver, ¿ok? Pero, conste, no quiero terminar llorando Lo entiende, lo entiende, lo entiende Lo entiende, lo entiende Gracias a Dios, lo entiende ¿Qué? ¡Discúlpenos! ¿Te volviste completamente loco? Es verdad Exacto, por fin alguien con un poco de coherencia Mira lo que hiciste, Barry Le van a sus guamazos Señor, el bra es mi real, cálmese ¡No! Pero, no, no estoy por ti ¿Qué? Todo Todos RCKETE HERMOSA C-c-c-codomo Nooo 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 Maldita sea ma, te juro por dios que si no lo haces con ella, me suicidare Fin Pero no vuelvo manches, yo todo este video estaba esperando a que estos dos se besaran y nunca paso, que defraudacion Música Música